Amarte, vida, amarte. Amarte, vida, amarte. A ignorar como es en realidad. Somente es un trayecto tan cómodo, adraxeante. Caramorte, un tránsito inútil e innecesario. Pero a ignorancia salva os que non queren arriscarse a perderte tan asíña. A cambio da renuncia profanarte. E aqueles dentes que perdín precisaría os agora pra defender as conviccións nas que me reafirmo. Solidario e amable se é posible. Oh, un lobo estepario no desterro. Completarei o círculo insurciente. Cuas balas no desecio. Solidario e amable se é posible. Oh, un lobo estepario no desterro. Completarei o círculo insurciente. Cuas balas no desecio. Amarte, vida, amarte casi sempre. Oré. Oré. Aré. 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 Déquité. Paraę. gallego seara. Ear. hydro. While. Oré. AJAR. Oré. Obré.